La Cámara de la Cámara de la Cámara Tenemos que pasar por la comisaría ¿A dónde me llevas? ¡Me estás llevando al mismo lugar! ¡No! ¿Qué dice que baje la cabeza, señora? ¿O no entiende? Ahí está, dale Que no vuelva a pasar, ¿eh? ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! O-R-G ¡Bravo! 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 ¡Bravo!